Hola, buenas noches, buenas noches al pueblo carnavalero, buenas noches a mi pueblo de Sunsul. Vamos con toda la expectativa. Emocionado por este momento, ven tanta gente. Y bueno, sea lo que Dios quiera en este sorteo. Sunsul está preparado para competir en el lugar que nos toca. ¿Tienen ganas de cerrar la noche del carnaval? No, nos da lo mismo cuando el show es, cuando salimos ahí, cuando abren los portones, ahí se ven los pintos. Conforme con el sistema de acuerdo, se va a premiar el trabajo de las instituciones todo este tiempo. Somos cuatro instituciones muy fuertes, presentan un buen espectáculo, así que la gente tiene que esperar lo mejor para el carnaval, uno de los mejores carnavales del país. Bueno, bien ahí, fuerte el aplauso, bueno, para el presidente de la comparsa Sunsul. Y vamos a darle también la palabra a conocer qué nos puede decir, qué piensa en esta gran noche. Si estará nervioso, ¿no? Estamos hablando del presidente de la comparsa, para un vez Federico Medina, buenas noches. Hola, sí, bueno, sí, ¿no? Un sorteo más. Muy contento de compartir con ellos tres, con ustedes también. Bueno, felicitaciones a la municipalidad por la organización de este lanzamiento del carnaval, que siempre es lindo, genera mucha expectativa, nos une como pueblo también. Así que la verdad que muy contento, con mucha expectativa, a ver que, bueno, en qué lugar nos toca salir. Como decía Melena recién, en el lugar que nos toque, presentaremos lo mejor que tenemos. Y bueno, en busca de un resultado, si se da bien y si no se da, también. Así que, bueno, nada, muchas gracias a toda la gente. Disfrutemos del carnaval, que sabemos que es lo más lindo que tenemos, lo más lindo que tiene nuestro pueblo. Nos apasiona un montón, es lo que nos diferencia del resto. Así que, bueno, estemos orgullosos del carnaval y siempre aplaudamos el esfuerzo que hacen todas las instituciones, en especial y en popular. Así que, gracias. Un abrazo grande para todos. Muy bien, muy bien. Y vamos a darle la palabra seguida, bueno, del presidente de la comparsa Tradición, Raúl González. Buenas noches y bienvenido. Hola, Selena, buenas noches. Buenas noches a todos. Al público, a la división del carnaval, a la gente de la municipalidad, a la corte, a los presidentes de las instituciones, a los presidentes de las instituciones del Grupo Popular. Un saludo a toda la gente que está trabajando también. Esto es parte del carnaval también, la gente que está trabajando. Así que, muy importante también. Bien, con mucha expectativa, por supuesto, siempre respetando el trabajo de todas las instituciones, pero quiero destacar mucho el trabajo que viene haciendo mi querida Tricolor con un grupo de trabajo que se ha conformado, porque la idea y el objetivo es estar a la altura de lo que son las instituciones que hace muchos años que están en el carnaval y tradición hoy también ya tienen su historia, acompañar el crecimiento seguramente de Linda Flor y fundamentalmente respetar lo que es el público, porque creo que a eso nos debemos. Y la idea es trabajar mucho, lo venimos haciendo con esa idea, con esa mentalidad, con ese objetivo de posicionar la tradición y estar a la altura, como dije, de lo que es la historia de nuestro carnaval. Así que, también, como dijeron los presidentes, saldremos a competir seguramente, desde el lugar que nos toque, después el resultado es una consecuencia seguramente de un montón de cosas, pero la invitación para la gente es que vaya a disfrutar y de nuestra parte, de tradición, darle garantías que estamos trabajando para que la gente se vaya realmente contenta de lo que es el zambódromo. Así que, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y fuertes los aplausos. Y ahora le vamos a dar la palabra, antes que Pedro Oliveira nos diga cómo va a ser este gran sorteo. Exacto. Estamos hablando, bueno, del presidente de Linda Flor, Ramón Fernández. Buenas noches, bueno, es su segundo año consecutivo, nueva incorporación del carnaval especial. Hola, muy buenas noches a todos. Y bueno, estamos felices de nuevo participar en un carnaval. Felices de poder desfilar de nuevo con monstruos como son Zuzún, Carumbe y Traducción. Pero bueno, estamos a la expectativa de poder hacer un buen carnaval. Y bueno, podemos decirle que tengan confianza en nosotros, que vamos a hacer un muy buen carnaval. Muchísimas gracias a la Comisión Directiva del Carnaval. Muchísimas gracias al señor Intendente también por el apoyo. Y bueno, muchas gracias. Realizaremos un único sorteo donde habrá dos opciones en las esferas identificadas con el número 1 y el número 2. Es decir, vamos a invitar a alguien del público. En este momento le llamamos para sacar una de las esferas en donde las dos contendrán dos opciones diferentes. Y la que salga elegida, esa será la que prevalecerá para el orden de desfile del próximo carnaval 2024. Y le llamamos por favor a nuestro secretario, Tata por favor, es la responsabilidad. Vamos a ver, a ver, para adelante, a ver, a ver. Vamos a ver a quién le dará la suerte en esta... A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver qué te toca, qué te toca. Número 2. Es decir, prevaleció la opción número 2. Por lo tanto, dentro de minutos, segundos, ya saldrá en pantalla cómo será el orden del desfile para el próximo carnaval 2024. A ver, a ver, a ver. Bueno, qué expectante estaba el número 1, que estaba dentro de la esfera. Y ahora sí, a través de la pantalla, mientras nos ponemos un poco expectante, vamos a ver cómo queda el orden del desfile del grupo especial, señores, para la primera noche, que es el 3 de febrero. Les cuento, les cuento para los que están un poquito lejos. Primera noche del carnaval del grupo especial, sábado 3 de febrero. Abriendo el carnaval lo va a hacer la comparsa Tradición. Segundo en desfilar, a la hora 23.50, lo va a hacer la comparsa Carme. Tercer orden de desfile para la primera noche, la comparsa Bella Flor. Y cerrando la primera noche del carnaval, lo va a hacer la comparsa Sum Sum. Eso es para la primera noche del carnaval de Corsos Oficiales. Y ahora vamos para la segunda noche, que es el día 10 de febrero, que arranca a las 22 y 30 horas. Gracias, es para la comparsa Carum B, abriendo esta segunda noche de Corsos Oficiales. Y después vamos a las 23.50, Bella Flor. Y en tercera oportunidad, a la 1 y 10, la comparsa Sum Sum. Y cerrando esta segunda noche, a partir de las 2 y 30 horas, la comparsa Tradición. Exactamente, Tradición cierra entonces la segunda noche de carnavales oficiales. Y ahora vamos a la tercera noche, que es el día viernes 16 de febrero. Arrancando por la comparsa que abre, la comparsa Tradición. Segunda, la comparsa Carum B, tercer lugar, la comparsa Bella Flor. Y cerrando esta tercera noche, es la comparsa Sum Sum. Y ahora les voy a contar entonces, la cuarta y la última noche del carnaval. Corresponde al sábado 17 de febrero. Y abriendo la última noche del carnaval, va a hacer la comparsa Sum Sum. Segundo lugar, corresponde a la comparsa Tradición. Tercer lugar, la comparsa Bella Flor. Y cerrando el carnaval en la edición 2024, lo va a hacer el círculo Carum B. Bien ahí, felicitaciones, segundo año consecutivo.